¡Adiós! ¡Gracias! 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 06 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Atención! 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 Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, 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 vení. 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 Vení, vení. Vení, vení. 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 Vení, vení. Vení. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Martín! ¡Muy bien, Martín! ¡Eso es, Tincho! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Vamos con Nicolás, Rápida! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos con todo arriba, Cacho! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale Maxi! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Dale culo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora sí, Nacho! No lo entiendo... ¡No, no vuelques! Se ven por donde te ponés Para que parezca ¿Te podés abrir? Un poquito Para que no te quede frío ¿Te cubren los palitos? ¿Te cubren? Nos han puesto medio superados Lo único que se me salva es la nariz Y todos los demás Ahí podíamos haber puesto un nylon transparente ahí arriba Y miramos un solo a la mesa ahí abajo Porque es todo bueno Un nylon transparente, ¿viste? ¿Puedes ponerlo acá y te lo llevo? Es otro planero ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 José. 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 La veo todos los fines de semana voy a hacer una estadística. de la ciudad. Gracias. 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 Hola. 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 ¡Vale! 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 Frank, ¿cómo llueve allá? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿El de la primera, firmalo abajo? Sí, sí, sí. De abajo. ¡Ah, listo entonces! ¡Fresco! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Como se pueda! ¡Pero bueno! Sí, sí, sí. Firmá abajo. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tómate! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Nica! Dale, 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 dale. Vamos, Nicolás, eh. Vamos, vamos. Vamos, Nicolás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.